En el video anterior, Dudius, Sandor y Doga Finalmente llegaron a la segunda ciudad, Irelil Donde recabaron información sobre extraños sucesos que habían estado ocurriendo Y que habían ocasionado la muerte de unas cuantas personas Aunque eso no cambiaba lo que tenían que hacer Antes de continuar, les recuerdo que tengo otro canal donde traigo otras historias Sin más, comencemos Tras haber determinado el siguiente paso Dudius, Doga y Sandor se dispusieron a tomarse las bebidas que la camarera ogro les había servido Antes de retirarse Las alarmas del mago se activaron cuando, después del primer trago Doga comenzó a toser violentamente Era veneno El enemigo había hecho su movimiento Pues no realmente Sucede que la ogro había confundido a Doga con uno de los suyos por su gran tamaño Y le sirvió una bebida típica de dicha raza En ese momento, Dudius finalmente comprendió la procedencia de la extraña sensación que había estado experimentando Ese aroma en el aire le resultaba familiar Al inspeccionar la bebida, confirmó sus sospechas Aquello era salsa de soja Naturalmente mortal Si la bebías como si fuera cerveza Lo último que hizo Dudius antes de marcharse Fue comprar un poco No podía dejar pasar por alto Semejante oportunidad como buen japonés Al día siguiente, el trío actuó según el plan Y se dirigió a las afueras de Irelil Consiguiendo instalar un círculo de teletransportación Y una tabla de comunicación en una ubicación bien escondida Y ni bien terminaron eso Emprendieron la marcha hacia la villa En donde Ruisher había sido visto Dicha villa se encontraba a medio día de camino a pie Desde Irelil, próxima al barranco del Wyrm terrestre El reino de Vigeiril la había nombrado como Villa Marson Pero popularmente se le conocía como la Villa del Barranco del Wyrm terrestre El sitio era conocido por lo poco destacable del mismo Era uno de esos lugares donde nada pasaba Los lugareños cortaban árboles y plantaban vegetales Y poco más, habían sido absorbidos por el reino de Vigeiril Algo a lo que no pusieron resistencia Sin embargo, Dudius no se topó con un sitio desolado y silencioso Al llegar, tuvo que asegurarse de que estaba en el lugar correcto Ante el contraste que encontró allí Vibraba con el bullicio de la gente Espera, estos sujetos en la entrada Armaduras, espadas Pero no lucen como aventureros Son mercenarios y cazarrecompensas ¿Qué opinas, Sandor? Tras los eventos del día anterior Dudius había optado por confiar en Sandor Y con frecuencia consultaba su opinión Este le replicó que seguramente Aquellos hombres vinieron a inspeccionar el área Antes de la fecha pactada Para comenzar con una ventaja en la búsqueda Ordenada por el rey Pero no debía preocuparse Porque si mataban a los demonios Antes del día de la búsqueda Seguramente no obtendrían la recompensa Entonces, lo mejor será ignorarlos Pensó Dudius Y se dirigieron a la plaza de la pequeña Visha Debido a la cantidad de cazarrecompensas La misma se había quedado demasiado pequeña Para tales números La visha en sí lucía asfixiada de personas Y una anciana claramente molesta Les gritó que volvieran por donde habían venido Porque ningún demonio iba a aparecer Para acabar con sus vidas Específicamente, dijo El demonio protege a la gente del bosque Quienes busquen dañar a la gente del bosque Que se vayan La anciana golpeó a uno de los hombres con su bastón Y este, en un arrebato de ira Estuvo a milímetros de desenvainar su espada Y matarla Pero sus compañeros le detuvieron De tal forma, abandonaron la plaza malhumoradamente Pero eso significaba que solo Dudius, Sandor y Doga Permanecían allí Para acaparar toda la tensión de los lugareños La mujer no tardó en acercarse a Dudius Y golpearlo con su bastón también Aunque debido a su armadura No sentía nada No hay ningún demonio maligno Después de todo lo que ha hecho por la gente del bosque Pretenden matarlo Bestias Les dijo la anciana Algo en esas palabras Capturó la atención del mago A quien, tras preguntar Le quedó claro que los auténticos demonios del bosque Y la gente del bosque Eran entidades separadas Estos últimos Habían estado protegiendo a los aldeanos De los ataques de las fieras demoníacas Olvídalo, Grey Puede que la anciana no esté en su sano juicio Perdido en sus pensamientos Dudius trató de conectar algunos puntos Y finalmente Cuando la anciana se cansó de agitar su bastón Vehementemente Dudius dijo ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que realmente sucede aquí? Una de estas Personas del bosque Puede que sea un amigo mío Una vez calmada La mujer les habló de todo aquello Desde antes de que ella naciera Una raza a la que denominaron como La gente del bosque Había estado viviendo en el bosque Del no retorno Generalmente permanecían ocultos Pero en las extrañas ocasiones en las que Por ejemplo Un aldeano se perdía en el bosque O su vida corría peligro Debido al acechar de algún monstruo Estos seres Aparecían de la nada Y salvaban sus vidas Tal cosa le había sucedido a la anciana Quien Tras perderse de niña Muchas décadas atrás La ayudaron Sin embargo Nadie sabía Que eran con exactitud Al margen de ellos Incluso más anteriormente Antes de la llegada De la gente del bosque Poco después del final De la guerra De Laplace Era común Que bestias invisibles Surgieran del bosque Del no retorno Y devoraran niños Y ganado Poco podían hacer Para defenderse Ante un enemigo Literalmente invisible Aquellos Eran los verdaderos Demonios Y esas Fueron épocas oscuras Y de gran temor En la villa Hasta que la gente del bosque Arribó con una propuesta Generaciones atrás A cambio de que nos permitan Vivir en el bosque Nos encargaremos De los demonios Pero nunca Deberán revelar Nuestra existencia A los demás El resto Era historia A través de la tradición oral Las nuevas generaciones Aprendían que Debían estar agradecidos A aquellos seres Hmm No sé cuánto de verdad Hay en lo que ha dicho Pero algo tiene sentido Los Zupparts Tienen una gema En la frente Con la cual detectan Toda criatura viva Si hay monstruos invisibles Entonces no se me ocurre Mejor contrincante Que un Zuppart Seguramente Las historias Se distorsionaron Hasta crear confusión Y derivar en el rumor Que oímos En la taberna Tal vez Intencionalmente Ese tal demonio Que apareció Hace un tiempo atrás Parece haber ayudado A la gente del bosque Ya no tengo duda alguna De que hay Zupparts En este bosque Pero He estado buscando A Rishard Por tanto tiempo Todos saben Que lo busco En todos lados Pero Si han existido Zupparts aquí Por tanto tiempo ¿Por qué no sabíamos Al respecto? Porque ni siquiera El propio Orsted Lo sabía Poniéndole fin A su tren De pensamientos Rudeus Le hizo señas A Sandoridoga Y abandonaron La villa Internándose En la espesura Del temido bosque Del no retorno Y no tardaron En sentirse Con mal cuerpo La razón Era simple Los treants Eran monstruos Que existían En todo el mundo No había bosque Que no los albergara Sin embargo En aquel No había ninguno De hecho Ni siquiera Podían sentir Otra presencia Más allá De la de pequeños Animales Estaba Increíblemente Silencioso Era una paz Enervante Como si caminaran En el limbo De una pesadilla Incluso El propio Sandor Señaló Que aquello Era espeluznante Y mientras más Se internaban En el bosque Menor era El número De pequeños Animales Que podían sentir Reduciéndose A insectos Y aves A su vez El tamaño De los árboles A ambos lados Del sendero Se hacía Gigantesco Y sus frondosas Ramas Bloqueaban Todo haz De luz Diurna Sumiéndolos En una Hominosa Penumbra Por aterradores Instantes Dudius Se encontraba Pensando Que eran Los únicos Seres vivos Allí Pero el Sobresalto Que le causaba El ocasional Sonido De un lejano Pájaro Lo devolvía A la realidad También Cada cierto Tiempo El mago Miraba Hacia atrás Presa De la impresión De que Tal vez Algún demonio Invisible Estaba Pisándole Los talones Aunque Todo lo que Se encontraba Era la Inocente Mirada De Doga ¿Ah? Eso es Un monumento A los siete Grandes Poderes Mundiales Antes No era capaz De identificar Sus símbolos Pero ahora Si puedo Hmm Aunque hay un nuevo dios del filo La marca permanece igual No es tan extraño Encontrarse con uno aquí Estos monumentos Se encuentran en sitios Donde hay una considerable Concentración de mana Desconocía eso Tal dato No es sabido Por muchos Aunque Tiene sentido Después de todo Son herramientas Mágicas Ah Bien Será mejor que acampemos Se aproxima la noche Para el bien del grupo Nada destacable Sucedió Aquella noche Aunque el mago Erigió una fortaleza De tierra Para dormir Con mayor Seguridad Sin embargo Tras retomar el andar A la mañana Siguiente Sandor Llegó a una Aterradora Conclusión Ahora que lo pienso Este sitio Me recuerda A las montañas Del Wyrm Rojo Los animales Se mantienen Alejados De ese lugar Debido al temor Que le tienen A los dragones Los dragones Aquí son terrestres Y solo atacan Si invade su territorio El cual está En el fondo Del valle Los barrancos Para ser exactos ¿Será eso A lo que temen O algo más? Y casi como Si erudio Se hubiera adelantado A los acontecimientos Tras un par de pasos Detrás de unos árboles El escenario Se abrió De la nada Revelando un amplio Cielo azul Pero más increíble Aún Un profundo Y titánico Barranco Que separaba Al valle En dos Como una herida Inmensa Grabada Sobre la tierra De la cual Parecía brotar Oscuridad En lugar De sangre El otro lado Del valle Estaba separado Por 500 metros De oscuro vacío Debido a la altura Se sentía Como estar pisando El borde De una gran montaña Supongo que este Es el barranco Del Wyrm terrestre Creo que llegó El momento De darle uso A mi nuevo Ojo demoníaco Concentrando Mana En su ojo Derecho El mago Inspeccionó El fondo Del valle El suelo Del barranco Estaba cubierto De musgo Y hongos Los cuales Despedían Un brillo Azul Y sobre Él Se desplazaban Enormes Criaturas Con aspecto De reptil Y una coraza De apariencia Rocosa E increíblemente Dura Se aproximaban Más a tortugas Que a lagartos Aunque eso Les hacía Flaco favor Para verse Menos aterradores Dragones Terrestres Pensó Los mismos También podían Encontrarse Trepados A las paredes Del barranco Con que esas Corazas Son lo suficientemente Fuertes Como para Soportar el ataque De un dragón Rojo Sin problemas Aunque a pesar De ser enemigos Mortales Sus territorios Se encuentran Muy lejos Oh En esa dirección Veo un puente Colgante Sandor Doga Rodemos el barranco Un poco Podemos cruzar Por allí Una vez Llegados Al puente La inseguridad Les invadió Aquel puente Si podía ser Llamado así Parecía estar A punto De caerse Su estructura Estaba conformada Por dos gruesas Lianas Con viejos Tablones Dispuestos A su largo Aunque parecía Aguantar el peso De un adulto Para ellos La historia Era distinta Con las pesadas Armaduras Que llevaban Encima No había duda Alguna Caerían Al precipicio Será mejor Que nos conjure Un puente Con magia Llegó el momento De la vieja Y confiable Lanza de tierra Dudius Comunicó Los extremos Del valle Con tres enormes Lanzas de tierra Sobre las cuales Creó Robustas Planchas Rocosas Para luego Reforzar Los cimientos De su obra Dando a luz A un gran puente Que a pesar De carecer De laterales De los cuales Agarrarse Inspiraba Confianza Increíble Había oído Historias Pero nada Como esto De tal forma Cruzaron Hasta adentrarse En el oscuro valle Del otro lado Del barranco Pero al entrar Dudius Pudo sentir Algo Que no había Sentido Anteriormente Allí Si Habían Monstruos ¿Qué es Esto? Huele Rancio Oigo Movimiento A tan solo Metros De nosotros Pero No puedo Ver nada Al oír Al oír un golpe Dudius Se dio vuelta Y encontró A Doga Sobre el suelo Sosteniendo algo En el aire Con todas Sus fuerzas Parecía Como si estuviera Luchando Contra un fantasma Doga Resiste En ese momento Dudius Dudius optó Optó por no Emplear Magia Y canalizó Mana a través De los circuitos Mágicos De su armadura Para asestar Un durísimo Golpe A lo que sea Que se encontraba Entre las enormes Manos De Doga Donde en apariencia Solo había aire Dudius Pudo sentir El impacto De la carne Desgarrada Y los huesos Rotos Lo que fuera Esa cosa Claramente Estaba viva Y la había Mandado a volar Contra un Gran árbol El color De la sangre Que brotaba De la bestia Permitía divisar Los contornos De su forma Su tamaño Era considerable Y acechaba Cuatro patas Cañón de piedra Pero segundos Luego Algo Impactó Con fuerza Contra la espalda Del mago Este último Se dio vuelta Listo para usar Su magia Pero se percató De que se trataba De Sandor Quien se posicionó Para cubrirle La espalda Doga Levántate Al grito De Sandor Doga Se puso de pie Y se colocó Justo frente Al mago El enemigo Es invisible Y sus números Desconocidos No uses tus ojos Enfócate en tu audición Doga Lidia con el enemigo Que tengas justo enfrente Maestro Rudeus Usa conjuros de aria Para quemar a las bestias Está bien No Espera Comenzar un incendio forestal Es lo último que necesitamos Mejor emplearé Mejor emplearé Frostnova En medio de su razonamiento Doga atacó Con su enorme hacha En el recorrido De su ataque Los gigantescos troncos Explotaron En una lluvia De astillas Aunque no parecía Haber golpeado A monstruo Alguno Maestro Rudeus Justo en el momento En que Sandor Parecía querer Advertirle a Rudeus Sobre un ataque En su dirección Algo blanco Voló Con vertiginosa Velocidad Y se detuvo Justo frente a el Como si hubiera Impactado Contra el aire A sus pies Con tal arma Aún incrustada Claramente Había caído Una de aquellas Bestias Muerta La respiración Del mago Se entrecortó Al apreciar Con mayor atención El arma Que la había Matado Era una Lanza Una Que le evocó Nostalgia Entonces Un sujeto Cayó Desde la cima De un árbol Para recuperar Dicha lanza Su piel Era pálida Su cabello Verde Aunque estuviera De espaldas Sabía Que era Él Y tras unos Segundos De silencio Incómodo ¿Quién es Este Sujeto? Lo siento Me equivoqué Me equivoqué De persona Rudius Pudo sentir Como su rostro Se enrojecía Por la vergüenza Pero aquel Zúpart Le devolvió La compostura Con las siguientes Palabras Tú ¿Conoces a Ruisherd? Sígueme Te guiaré Hasta él Entonces ¿Quieres decir Que Ruisherd Está aquí? Solo bastó Con un gesto Al ver El asentir De la cabeza De aquel Zúpart El corazón De Herudius Se llenó De alegría Finalmente Volvería A ver A su querido Amigo Tras tantos Años Gracias A los miembros Y donaciones De Fallen One Kaiser Shadow Joseph Mayenberger Pavel Sosa Rafael G. López Y César 92 Los miembros